El nombre de la prueba de sistema de evaluación de niños y adolescentes SENA Los autores son Irene Fernández Pinto, Pablo Santamaría, Fernando Sánchez Sánchez, Miguel Ángel Carrasco y Victoria del Barrio La procedencia de esta prueba es de España, la editorial es TEA, ediciones, el año en el que se realizó es 2015 El ámbito de aplicación es clínico, educativo, forense y de investigación La aplicación de esta prueba puede ser individual y colectiva, tanto para el autoinforme como para los heteroinformes de los contextos familiar y escolar La edad de aplicación es de 3 a 18 años, esta tiene 3 niveles diferentes según la edad del evaluado, que se conforman por infantil, primaria y secundaria El infantil es de 3 a 6 años, el de primaria es de 6 a 12 años y el de secundaria es de 12 a 18 años La duración de esta prueba es de 20 a 30 minutos por cuestionario aproximadamente Los objetivos principales de esta prueba son ayudar en la detección de un amplio espectro de problemas emocionales y de conducta Problemas contextuales, aquí se ven los problemas con la familia, con la escuela y con los compañeros Las áreas de vulnerabilidad que pueden contribuir al mantenimiento o inicio de algunos problemas más graves Y los recursos psicológicos o personales que actúan como factores protectores ante diferentes problemas Y que pueden utilizarse para apoyar el proceso de intervención Otro objetivo importante es la prevención, aquí se deben suponer puntos débiles o factores de riesgo personal Que hacen más probable la aparición de problemas psicológicos Además ayudarán a identificar los problemas que presenta el niño o adolescente Y sobre los cuales es necesario trabajar Respecto a la validez de la prueba, se llevó a cabo el análisis de la estructura interna del test Que se realizó mediante dos tipos de aproximaciones Análisis factoriales confirmatorios y exploratorios Los análisis factoriales confirmatorios se llevaron a cabo con nueve cuestionarios A partir de las muestras de tipificación de la prueba Que fueron muestras de población general Para realizar este análisis se utilizó el programa M Plus Los modelos factoriales se valoraron atendiendo a la información proporcionada por varios índices de ajuste Esta estructura interna del SENA le confiere validez de constructo y utilidad para su uso en niños y adolescentes Respecto a la validez de constructo, se realizaron muestras con aproximadamente 500 casos En la elaboración de las escalas e ítems del SENA Se tuvieron en cuenta de manera simultánea dos criterios El teórico y el empírico Desde un punto de vista teórico La construcción del SENA estuvo guiada muy de cerca Por la investigación existente en la evaluación infanto-juvenil Y el asesoramiento de un gran número de expertos en las distintas áreas Desde un punto de vista empírico Se realizaron numerosos análisis psicométricos Para conocer el funcionamiento de los distintos ítems y escalas A partir de los datos recopilados durante el estudio piloto y el de la tipificación Para hallar la confiabilidad de la prueba se aplicaron los cuestionarios a más de 500 casos Los cuales tenían muestra de población general y muestra de casos clínicos Con la finalidad de encontrar la consistencia interna de la prueba y la homogeneidad de los ítems de esta Para la muestra de población general el coeficiente fue de 0.86 y para la muestra clínica fue de 0.87 Lo que quiere decir que la consistencia interna de esta prueba es muy buena El contenido de la prueba cuenta con la definición precisa y un muestreo adecuado de todas las facetas de contenido que evalúa la prueba También se hizo un proceso de consulta de expertos para determinar la consistencia interna de esta prueba Fueron 72 de los expertos que participaron y dieron su opinión de la calidad del contenido interno de este test Para la estandarización y validación de la prueba primero se hizo un estudio piloto con 1300 niños, niñas y adolescentes en un ámbito clínico y educativo Con este estudio piloto lograron mejorar la prueba eliminando un 30% de ítems y modificando otros Además de esto introdujeron la entrevista para niños de 6 a 8 años Luego para la tipificación de la prueba el grupo normativo estuvo compuesto por 2.550 participantes de la muestra general Los cuales fueron agrupados de esta muestra porque tenían ausencia de diagnósticos de trastornos psicopatológicos o del desarrollo Aquellos que si contaban con un trastorno como estos fueron agrupados en la muestra clínica La cual constaba de 996 participantes 31% de estos eran mujeres y el otro 68% hombres Los participantes evaluados pertenecían a 172 localidades en toda España Los participantes también se separaron según la edad de acuerdo al tipo de cuestionarios que les correspondían De 3 a 6 años, de 6 a 12 años o de 12 a 18 años También se tomaron datos de los participantes como la residencia en la que vivían Si era rural, urbana u otra El centro educativo, si era privado o con un convenio con el estado El nivel educativo, el cual correspondía a todos los cursos primarios y secundarios de España Y el nivel socioeconómico al cual pertenecían Quienes revisaron y aplicaron el SENA Eran expertos en una o en varias de las áreas que evaluó la prueba Los materiales de la prueba son el manual de aplicación, corrección e interpretación El manual técnico Nueve modelos ejemplares Que están compuestos por los heteroinformes y autoinformes Dependiendo del nivel, sea infantil, primaria o secundaria Y también por las claves de acceso por PIN para la respectiva corrección por internet En la descripción del contenido, todos los ítems tienen un formato de respuesta tipo Liker En el que la persona que responde debe indicar la frecuencia de la conducta evaluada Eligiendo una de las cinco opciones que se ofrecen Maneja puntuaciones T, con media de 50 y desviación estándar de 10 A continuación se presenta la conformación de las escalas de control Los índices globales, escalas de problemas interiorizados, escalas de problemas exteriorizados Otros problemas, problemas contextuales, escalas de vulnerabilidad Y por último, las escalas de recursos personales Para la corrección de la prueba tenemos que comprar un PIN con el cual nos dan un cierto número de usos Cada uso es la introducción de las respuestas del evaluado, o sea, las dos o tres cuestionarios Cuando ya estemos en la página con el PIN que compramos Lo primero que tenemos que introducir son los datos del evaluado El número de documento de identidad, la edad y el sexo Seleccionar el cuestionario de las respuestas que vamos a introducir Y la forma en la cual vamos a introducir estas respuestas Luego debemos introducir la fecha de aplicación de la prueba Y el nombre del responsable de la aplicación Quien quede registrado en esta página como responsable Debe tener la tarjeta profesional Ya que de no ser así estarían cumpliendo las normas éticas de la evaluación psicológica También introducimos el baremo con el cual se va a corregir la prueba Y por último tenemos que colocar las respuestas del cuadernillo Los números que están en negrilla a la izquierda son el número del ítem Y los que están encerrados en el cuadro son el número que tenemos que colocar En este caso es de 1 a 5 Pasos para interpretar los resultados de la prueba El primero es la interpretación de las escalas de control El SENA proporciona 3 escalas de control para valorar los posibles sesgos en las respuestas El segundo paso es el examen de los índices globales Esta prueba cuenta con 6 índices globales Los cuales permiten resumir en varias áreas generales Las puntuaciones obtenidas en las distintas escalas El tercer paso es la interpretación de las escalas problemas Esta sección constituye el núcleo fundamental del SENA Es necesario profundizar en estas escalas para detectar en qué área concreta Se concentran las dificultades de la persona evaluada Se puede observar que las escalas de problemas aparecen agrupadas según el tipo de problema Con el objetivo de agrupar problemas que se presentan simultáneamente O que tienen aspectos en común El cuarto paso es la valoración de las escalas de vulnerabilidad Estas escalas no constituyen claramente problemas Pero pueden suponer puntos débiles o factores de riesgo personal Que en conjunto con otras características Hacen más probable la aparición de problemas psicológicos Y el aumento subsiguiente de dificultades de adaptación de la persona evaluada El quinto paso es el análisis de las escalas de recursos personales El objetivo de estos es detectar posibles puntos fuertes en los cuales apoyar la intervención O posibles áreas adicionales de intervención Que faciliten una conceptualización más comprensiva del caso evaluado El sexto paso es comprobar la presencia de ítems críticos Son considerados críticos aquellos ítems que reflejan situaciones O comportamientos de especial riesgo para la salud o el bienestar del evaluado O de quienes le rodean Y que requieren una atención específica inmediata por parte del profesional Cuando el sistema de corrección detecta que las respuestas del evaluado Sugieren la presencia de alguno de estos aspectos Alerta al profesional Incluyendo un mensaje específico en el perfil de resultados A continuación el evaluado responderá el autoinforme Que en este caso corresponde al mes secundaria Que va de un rango de edad de 12 a 18 años Inicialmente se recopilarán los datos de identificación del evaluado ¿Nombre? Rayna Treybal ¿Centro o colegio? San Francisco ¿Ceso? San Francisco ¿Edad? Tres años ¿Curso? Novia Adicionalmente se pondrá la fecha de evaluación A continuación se darán las instrucciones para responder la prueba En este cuadernillo encontrarás varias frases sobre pensamientos y sentimientos que puedes tener Y también sobre cosas que haces o que te han pasado Les gustaría que leyeras detenidamente cada una de ellas Y nos dijeras si lo que dice la frase te pasa a ti Para responder tendrás que elegir en cada frase una de las cinco opciones siguientes y marcarlas en el cuadernillo Si lo que dice la frase nunca o casi nunca te ha pasado tienes que marcar el 1 Si lo que dice la frase te pasa pocas veces tienes que marcar el 2 Si lo que dice la frase te pasa algunas veces tienes que marcar el 3 Si lo que dice la frase te pasa muchas veces tienes que marcar el 4 Si lo que dice la frase siempre o casi siempre te pasa tienes que marcar el 5 Fíjate en los siguientes ejemplos. Entonces, de acuerdo a lo que aparece acá, la persona que ha respondido estos ejemplos se pone contenta siempre que le dan un regalo. Por eso contestó acá el número 5. En la segunda frase ha marcado la opción 3, lo que significa algunas veces. Porque en ocasiones le asustan los perros, pero no son muchas. En la última frase ha marcado la opción 1 porque nunca o casi nunca va al cine a ver películas de terror. Es importante que respondas con sinceridad eligiendo la opción que más se ajuste a ti y a las cosas que haces. Cuando tengas dudas y no sepas qué responder, marcar la opción que más se ajuste a ti y tu forma de comportarte. Sin dejar ninguna frase sin responder. No existen respuestas buenas o malas. Lo importante es que respondas lo que te pasa a ti. Te voy a leer algunos ítems y tú me respondes según se ajuste a ti. Recuerda que 1 es nunca o casi nunca, 2 es pocas veces, 3 algunas veces, 4 muchas veces y 5 siempre o casi siempre. Entonces primero, me gusta como soy. 4 2 Me esfuerzo en mis estudios. 4 Tengo mala suerte. 3 Se me olvidan las cosas. 2 Mis compañeros de clase me ignoran. 2 Ahora por favor continúan. A continuación pasaremos a responder la cartilla de familia correspondiente a secundaria de un rango de 12 a 18 años, ya que corresponde a la edad del niño evaluado. ¿Me dices tu nombre por favor? Para hablar de arrobedillas. ¿Qué relacion tienes con el evaluado? Soy tu mamá. ¿El evaluado tiene algún problema médico? No, ningún problema. ¿Ha recibido alguna vez un diagnóstico psicológico o neurológico? No, para nada. ¿Cómo considera que se desenvuelve el niño en su día a día? Muy satisfactoriamente, sin dificultades importantes, con algunas dificultades o con muchas dificultades. Sin dificultades importantes. En este cuadernillo encontrará varias frases que describen comportamientos que pueden mostrar los adolescentes. Por favor, le hagan atendidamente cada una de ellas e indique con qué frecuencia su hijo ha demostrado estos comportamientos durante los últimos 6 meses. Para responder, tendrá que elegir en cada frase una de las 5 opciones siguientes y marcarla en el cuadernillo. Si su hijo nunca o casi nunca muestra esa conducta, marca el 1. Si su hijo muestra esa conducta pocas veces, marca el 2. Si su hijo muestra esa conducta algunas veces, marca el 3. Si su hijo muestra esa conducta muchas veces, marca el 4. Si su hijo siempre o casi siempre muestra esa conducta, marca el 5. Fíjate en estos ejemplos. En la primera frase, la persona que ha respondido este ejemplo considera que su hijo o familiar parece contento siempre y por eso ha marcado la opción de 5, que significa siempre o casi siempre En la segunda frase, ha marcado la opción 3, que significa algunas veces, porque en ocasiones habla muy deprisa, pero no son muchas veces Por último, en la tercera frase, ha marcado la opción nunca o casi nunca, porque nunca ha visto a su hijo o familiar morderse las oñas Por favor, para anotar sus contestaciones a cada frase, debe rodear la opción que haya elegido de la misma manera que aparece en los ejemplos Si después de responder una frase desea cambiar su respuesta, borra completamente la marca y rodea la nueva opción que desea marcar Es importante que responda toda la frase sin dejar ninguna en blanco Cuando no sepa que responder o tenga dudas, marque la opción que considera que refleja mejor el comportamiento de su hijo A continuación te leeré algunos de los sitios Recuerda que uno es nunca o casi nunca, dos, pocas veces, tres, algunas veces, cuatro, muchas veces y cinco, siempre o casi siempre Entonces, ¿tiene interés en saber cómo estudiar mejor? Cuatro ¿Parece incómodo cuando está con otras personas de su edad? Dos Siente pánico a ganar peso Dos ¿Es agresivo? Uno ¿Ha llegado a casa un minuto a cor? Uno ¿Dice que hace todo mal? Uno Ahora continuamos Ahora responderemos la cartilla correspondiente a escuela del rango secundaria de 12 a 18 años ¿Tu nombre, por favor? Diana Victoria Torres ¿Relación con el ordenador? Profesor ¿Desde hace cuántas veces conoces a este alumno? Seis ¿Cuánto de bien conoces al alumno? Cero es nada, diez es muy bien Siete ¿Cómo considera que el alumno se desenvuelve en su día a día? Muy satisfactoriamente, sin dificultades importantes, con algunas dificultades o con muchas dificultades Sin dificultades importantes Gracias En este cuadernillo encontrarás varias frases que describen comportamientos que pueden mostrar los adolescentes Por favor, lee detenidamente cada una de ellas e indica con qué frecuencia el alumno, que está siendo valorado, ha mostrado sus comportamientos durante los últimos seis meses Para responder, tendrás que elegir en cada frase una de las cinco opciones siguientes y marcarlas en el cuaderno Si el alumno nunca o casi nunca muestra esa conducta, marcas el uno Si el alumno muestra esa conducta pocas veces, marcas el dos Si el alumno muestra esa conducta algunas veces, marcas el tres Si el alumno muestra esa conducta muchas veces, marcas el cuatro Si el alumno siempre o casi siempre muestra esa conducta, marcas el sí Ahora, por favor, fíjate en este ejemplo En la primera frase, la persona que ha respondido a este ejemplo considera que el alumno que está valorando parece contento siempre Y por eso ha marcado la opción sí, que significa siempre o casi siempre En la segunda frase, ha marcado la opción tres, que significa algunas veces Porque en ocasiones hablan muy deprisa, pero no son muchas Por último, en la tercera frase, ha marcado la opción uno, que significa nunca o casi nunca Porque nunca ha visto al alumno morderse las uñas Para notar sus contestaciones a cada frase, debe rodear la opción que ha elegido de la misma manera que aparece en los ejemplos Si después de responder una frase desea cambiar su respuesta, borras completamente la marca y rodeas la nueva opción que deseas marcar Es importante que respondas a toda la frase sin dejar ninguna en blanco Cuando no sepas qué responder o tengas dudas, marcas la opción que consideres que se refleja mejor el comportamiento del alumno durante los últimos seis meses Aunque no estés completamente seguros A continuación te leeré algunos de los tips Recuerda que uno significa nunca o casi nunca Dos, pocas veces Tres, algunas veces Cuatro, muchas veces Y cinco, siempre o casi siempre Miente Interrumpe a otras personas cuando está hablando Habla con un ritmo o un tono de voz extraña Cuando realiza una tarea, pasa por altos aspectos importantes por descuido Dice que tiene náuseas o ganas de vomitar Haz amigos con facilidad Tres Sigue tú por favor Como observamos anteriormente, la plataforma nos arroja el perfil del evaluado Y para interpretarlo, necesitamos entender qué significa que la puntuación quede en alguna de las zonas de color La franja de color verde nos indicará que el resultado obtenido por el individuo está dentro de la media poblacional y que por lo tanto no presenta problema Si la puntuación se ubica dentro de la franja de color verde claro, nos muestra un posible riesgo en dicha característica, pero no elevado Por último, si la puntuación se ubica en la franja de color piel o blanco, significa que el evaluado posee un problema clínico respecto a este aspecto y hay que prestar atención a él Se iniciará analizando las puntuaciones de las escalas de control, ya que estas nos ayudan a detectar inconsistencias en la contestación del cuestionario Está dividida en tres escalas, la primera inconsistencia, que denota la incongruencia en las respuestas La segunda es la impresión negativa, donde el evaluado tiene una percepción de favorable sobre sí mismo y por ende exagera negativamente sus síntomas La tercera y última es la impresión positiva, donde el evaluado tiene una percepción muy favorable sobre sí mismo y por ende minimiza sus síntomas En este perfil que corresponde al autoinforme, observamos que las puntuaciones de las tres escalas se encuentran en la franja verde Por lo cual podemos decir que no se presentan sesgos en las respuestas y podemos continuar con la interpretación En dado caso que estas estuvieran por encima de la media, se dudaría de la veracidad de las respuestas Y al estar muy altos los puntajes, este perfil no se tendría en cuenta porque la información que se obtuvo está errada Después de revisar las puntuaciones de las escalas de control y observar que la información es veraz Pasaremos a revisar las puntuaciones de los índices globales Que como se muestra en la gráfica, todos se encuentran en la media, por lo tanto no manifiestan ningún problema Asimismo, en las escalas de problemas, todos los puntajes se ubicaron en la media Lo cual indica reducidos problemas emocionales o de conducta Por último se revisarán las escalas de vulnerabilidades y las escalas de recursos personales Que como podemos observar en la imagen también se encuentran dentro de la media Sin embargo, la escala de conciencia de los problemas está en el límite entre la media y riesgo Por lo cual hay que prestar atención Adicionalmente, el perfil arrojado por la plataforma nos dan los ítems críticos Recordemos que en este caso corresponden a problemas del sueño Aspecto que también se debe tener en cuenta para una investigación más profunda Recordemos que esta evaluación no solo se hace al niño o adolescente También a los padres y profesores Por lo cual debemos analizar la concordancia o discrepancia entre los perfiles Revisar qué problemas están presentes, en qué contexto y por qué Y clarificar qué comportamientos están asociados a las declaraciones de las distintas fuentes Esta prueba nos sirve para generar la impresión diagnóstica o guiar la evaluación Ya que nos ayuda a descartar hipótesis e identificar qué problemas están presentes No obstante, debemos corroborar la información de la prueba con entrevista a los encuestados Y más herramientas de evaluación